¡Hola! Y bienvenidos a la introducción de mi taller de Art Journaling. ¿Qué es un Art Journal? Bueno, pues una traducción muy literal sería un diario artístico, aunque yo prefiero interpretarlo como un diario visual, un cuaderno donde plasmar nuestras experiencias diarias, una ocasión especial, nuestros sentimientos, un viaje, una cita o una letra de canción que sea importante para nosotros y donde desarrollar nuestro proceso creativo de una manera visual, además de escrita. Un proceso que puede resultar terapéutico en situaciones difíciles y del que podemos sacar un provecho personal, sea cual sea nuestra edad y condición. Esta parte artística de nuestro diario puede estar llena de color o en blanco y negro, con técnicas específicas, complicadas o simples, con múltiples capas o solo con una. Las posibilidades son múltiples. No hay un Art Journal que esté bien o que esté mal hecho. Cada uno de ellos es totalmente personal. Podemos darle más importancia a la parte del Art o a la parte del Journal. No hay reglas, no hay límites más allá de los que tú te pongas. Tipos de diarios, pues también hay muchos. Los más comunes son los diarios de viaje, los travel journal, diarios de eventos especiales, young journals, donde guardamos todo tipo de restos, los diarios de embarazo y últimamente los diarios de cuarentena, que personalmente me han ayudado durante el confinamiento obligado. Esto que os estoy enseñando son algunas de las páginas de mis diarios que más me gustan y como veis, pues hay de todo tipo. En algunas apenas hay texto, en otras el texto es lo que más impera. Hay distintas técnicas, muchas tienen texturas. A mí me gustan mucho las técnicas mis media, con lo que mis diarios siempre hay mucha textura. Incluso las distintas formas de encuadernar los diarios, las portadas... Todo eso lo vamos a ir viendo en el taller de Art Journal que os presenté ayer y en el que haremos una página semanal con un tema que habremos acordado anteriormente y utilizaremos distintas técnicas, tanto artísticas como de escritura, que harán que el diario sea aún más personal. Así que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a toda la información del taller. Y estas, pues como veis, estas son de los últimos conciertos a los que he ido, a saber cuándo volveremos a poder ir. Eventos. Esta es la graduación de mi hija Marta. Aquí simplemente con texturas. Una cita que me gusta mucho. No hay... Ya os digo que aquí simplemente esto es muy visual. Necesito un break, necesito un descanso. No necesito poner nada más en el diario con esto. Ya es suficiente para mí. Aquí dejo mis frustraciones, aquí dejo mis sentimientos y esto es lo que me ayuda a seguir adelante. Estos son los de, pues los últimos viajes, los últimos viajes que he hecho. Este es de, pues de Nueva York con mi familia en Roma. Como veis, pues eso, los fondos. Aquí son fondos, este es un fondo muy simple pero muy colorido. No tiene... Aquí guardo todos los tickets de los viajes. Son recuerdos que me acompañarán siempre. Siempre que vea estos diarios, pues eso, pues recordaré qué es lo que hicimos, qué es lo que sentimos. Todo esto quedará para el recuerdo y quién sabe dónde acabarán, ¿no? En fin. Este diario, por ejemplo, es de nuestro 25 aniversario en Escocia. Este es un diario muy especial porque además de ser un diario del viaje, hicimos una fiesta anterior aquí en Madrid y, pues nuestra familia y amigos que vinieron a la fiesta nos dejaron un recuerdo con una foto suya. Toda página tiene un recuerdo muy especial. Mira, no me acordaba ni cómo se llamaba la vaca, que era una vaca estupenda, se llamaba Geder. Y este que si me habéis estado siguiendo en Instagram, pues habéis visto, es uno de los diarios de la cuarentena con algunas de las páginas que me han gustado. Y bueno, y este otro es un diario XXL. Este diario es tamaño A3. Y este sí que es el diario más personal que tengo. Veis, en algunos no necesito poner nada más que ya estoy, estoy lista para que llegue la primavera y en otros necesito toda la página de A3 para poner todo lo que tengo que contar, que tengo que contar. Bueno, pues nada, como os decía, tenéis toda la información en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo de mi taller y bueno, pues espero que os interese y os apetezca hacer el journaling conmigo. Muchas gracias.